Oscuro es oscuro, ni azul ni nada, ni a blanco ni gris ni nada No, no lo tiene oscuro No lo tiene oscuro No lo tiene oscuro Su personaje, ¿se le ven los aretes? No ¿No? No se le ven ¿Seguro? Sí Su personaje ¿Tiene cabello? Sí, ¿sí o no? Sí, sí ¿O? No, no, no Bueno, también yo que quiero si vuelvo a la mía ¿Su personaje tiene cabello blanco o gris? Depende Depende Oh, sí, no Toma mierda Hay blanco o gris, güey O sea, es el mismo El que ahorita les dijo gris es el blanco, punto Bueno, gracias, ¿qué podemos hacer? Dale, sí tiene ¿Cómo hace que podemos hacer? No, sí tiene, amor ¿Sí tiene o no tiene? Sí, no tiene ¿Ustedes le dimos la respuesta así a la pregunta que ustedes hicieron? ¿Ustedes interpretan de manera? ¿Su personaje se le ve la sonrisa? Sí ¿Su personaje tiene lentes? No ¿Su personaje es Liliana? No ¿Era Gabriela? No ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo así? ¿Era Liliana? No ¿Maram? ¿Dijeron que Fede? Ay, no Nosotros le preguntamos que si tenía los ojos diferentes el color marrón Yo le dije que sí Por eso sí lo tiene que decir No No, Kata dijo que sí No No, Kata dijo que sí los tiene marrones Es porque yo las le dije Sí, porque ella dijo No, eso no es café Yo le dije sí, sí, es café Sí, son cafés Eso sí, en serio no hice trampa Yo en serio lo confirmé Eso sí era como estaba Fue cuando ustedes cambiaron Bueno, entonces digan pues Ramona ¿Era Ramona? No No Era Gabriela ¿Qué mentira? La Ramona ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Sí era Ay, no Sí, ve, pero eso ya fue ustedes Sí, ya fue ustedes Ah, ¿qué trampa? Yo no soy trampona Yo no soy pendeja Pero no trampo Bueno, eso sí tiene el rato A mí no me andan escondiendo las cartas Ok, la última Esta Valeria ¿Esa Valeria? ¿Yo qué hice? Yo estaba con mis manos encima de una mesa Bebé, nosotros no hemos hecho trampa en ningún momento jamás 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 ¿Por qué cogiste esa carta? Exactamente esa A ver, una Y la ponen ya en ese punto Está valiendo Pues estamos a un punto ¿Estás consciente de eso? Sí Vale Y yo tengo tres Unos Ok Empieza a catar Ok ¿Su personaje es hombre? No No No, es hombre No es hombre ¿Su personaje es mujer? Sí Sí Sí, es mujer ¿Será? No, no es carajo ¿No? ¿No me imaginas que sea? No te voy a dejar Su personaje es ¿Tiene el pelo suelto? No 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 ¿Su personaje? Otra vez ¿O corto? O corto Sí, mejor ¿Tu personaje tiene el cabello corto? Corto también puede ser que tenga una cola, por ejemplo, Magda, que tiene una cola y se ve que es el cabello corto Exacto Porque se le ve encima de los hombros Porque se le ve encima de los hombros Y también, por ejemplo, Estefanía, también se le ve que tiene por encima de los hombros Sí Sí Sí, lo tiene recogido Sí, lo tiene recogido Sí, lo tiene corto Sí, lo tiene corto Lo tiene corto Gabriel lo tiene suelto Pero tiene largo Ajá Corto ¿Abri lo tiene corto? No, corto Es corto Por eso suelto tiene largo Ok, pregunta Eh, su personaje Tiene un peinado Sea moña o trenza ¿Moña o trenza? Sí tiene peinado Sí tiene peinado Pero no es ni moña ni trenza ¿Tiene peinado? Sí o no ¿Tiene peinado? Sí o no Sí Ok Ok Tu personaje Espérense Ok, para siempre Cuando siento que me va a dar el orgullo Ok Él está bailando Tú practicando Con tu dinero Amén Claro que sí Voy a salir de primero Empieza a catar Uno Una mitad Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Qué pesar! Uno Dos Tres Qué rápida Uno Vejilla 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Rápido Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Tres ¡Ay, perdón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te acomodan a la puta carpa! 1 3 4 6 7 8 9 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 8 9 0 1 2 3 4 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 0 2 1 2 3 3 4 5 6 ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¿Cuándo llegas tú, yo veo tus cartas? ¡No! ¡Parte! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Uy, por fin! ¡Dios santo! Por fin destronamos a Catalina Casi que no me gana Ahora vamos por ti, Galeria Voy a echarte un poco a ti, claro que sí ¡Re! Por favor, 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 por Me encanta, me encanta, vea se va bajando esto Uno, dos No, perdió, mami, se las tome, se las tome, no mami, le va Ay, mordí Ay, que aquí no le te diga el puto, porque es bueno estar diferente, es para el juego Va No mordí, me sigue mi puta Y voy a amistar en tu pasión Se le cayó, se le cayó Uno No, ay, que poco Uno Dos Pero me tocaba a mí Dos Dos Dos, tres Puta, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cero Uno No, esperen, no hay cero Si hay Si hay cero Bueno Dos Cuatro Cinco Seis Ya voy a decir cero Siete Ocho Nueve Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Nueve Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Fue No Yo debo tener Y si ponemos esta también como sea No No Cero Uno No, una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cero Cero Uno Dos Dos ¡Pero puta! Pincha galeria, pincha galeria Dale Uno Dos ¡Freaker! ¡Freaker! A ver Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Viva! Ahí viene ¡Viva! ¡Ay no! Crack Va Coño la madre Yo supongo que iba a ganar esta Wepucha Uno Dos Dos Que tenga más mano encima de la carta Total Está bien, está bien Uno ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Dos Tres Cuatro Cinco ¡Cero Uno Ah, cero Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Ah! ¡Puta! ¡Ay no! Acabamos de morar Mucho tiempo Todavía hay mucho Todavía no Es que no hay nada allá, amigo Esperen, hice tantito Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cero Uno ¡A ver! Me toca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Ah! Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos No cero Uno Dos No cero Uno Cero Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ocho Uno Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Ay! ¡Nueve! Nueve Todo va de tuyo Yo lo regreso Con amor Tengo muchas cartas Ay no Ya saben que ganó Catalina No Está cheve La próxima vamos a jugar El que gane Ya de primero Ya Sí Ya Ya juguemos otra vez Ya no No Yo quiero ganar No Juguemos otra vez Dale Lo que tiene más cartas Repartir Señor Tú Ay Sí Ay Que le manda Los hombres repartir Ay Bebe Que tenga la plástica Mami Ya Son 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Meotras! ¡Leyééé! ¡No se echaba más a nosotras! ¡Re! ¡Re! ¡No tiene nada! ¡Está igualita! ¡Como así! ¡Mirá! 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 ¡Cero! ¡Uno! ¡Cero! ¡Uno! ¡Pero se toca a Freddy! ¡Vaya! ¡Para ejemplo! ¡Uno! ¡No, yo empiezo! ¡Uno! ¡Cero! ¡No! ¡Cero! ¡Uno! ¡Cero! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Toma! ¡Esta la pageron! ¡Esta la pageron! ¡Esta la pageron! ¡Esta la pageron! ¡Que yo hago! ¡Uff! ¡Tengo colicos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tramposo! ¡Viste como el hizo el hizo! ¡Tres! ¡No! ¡Esta la pageron! ¡No! ¡Eras cómoda! ¡Eras cómoda! ¡Eras cómoda! ¡Eras cómoda! ¡Pero si ya había trampa! ¡No se pueden ver las catas! ¡No sean tramposas! ¡No! ¡Yo todas las vi! ¡Era así! ¡Tres! ¡Era así! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Frey de tu chao! ¡Empezar! ¡Tengo yo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Me desmayé! ¡Dos! ¡Mira! ¡Esa sí que te hace! ¿Cómo haces tú? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Siete! ¡Nueve! ¡Cero! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Ocho! ¡No! 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 ¡Ocho! ¡Nueve! 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 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 hueputas y hueputas valería aún así me ganó el chico tú sabes que es una carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 0 1, 2, 3, 4, 5, 5 1 1 1 1 no 1 1 1 1 1 1 1 ay marica he tocado a Freddy 2 no puedo no se vale 2 3 4 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 12 13 12 15 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 16 17 18 19 19 20 19 20 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 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 25 27 26 27 26 27 Tres Cinco Que mi cerebro ya se cansó Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Eso es un señal Eso es un nueve Ve, 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 ve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cero Uno Ah, ah, Catalina Ah, ah, Catalina Ah, 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 no, mami Le volte Freyder, Freyder Mira, 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 mira Ni las quiero organizar Dale, Cata Uno Dos Tres Tres Cinco Ya me cante Fue eso, fue que ya me cante, baby Claro Va a ganar Freyder Uno Uno Literalmente No Dale Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cero Seis Siete Se me estaban cayendo los cartos de la madre Catalina Es que ya me dolió el brazo, ¿qué tal? Jugar con el otro Uno Ya llegamos a los 700 mil en Instagram Ay, Dios Cártelo Cártelo Oh my God ¿Qué se siente? No sé Felicitaciones Mi reina Gracias Gracias Mi reina Vamos por esa emisión pronto Muy feliz Que seamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz Muy feliz Que seamos todos en esta reunión Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá 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 shhhh ay no puedo 1,2,3 que empezar me puso el rayon mi amor te salió el numero 7 7 planes me voy a la felicitación tan divertida mi hermano mi cumpleaños ay no los amo mucho gracias y los amo mucho a ustedes gracias por que llegamos a los 700 mil y gracias a ustedes son lo mejor y todos nosotros no sabemos como hacerle las gracias son gracias infinitas de corazón ay no ya mi espalda no puede estar un segundo mas sentada así amarillo, azul y rojo colombia viva colombia yo falcao yo así te siento viva falcao viva falcao rey no puede estar un segundo mas sentada así furto tengo que recogerle uno porque si no la señora no la vota rey la señora la vota todo yo en serio literal ay no la rey la vez pasada eh eh yo le había abierto unos plaques y lo había dado como por la mitad para después no ponerse la de llorando a mí y los votos y yo le pongo arrancate ay 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 ya somos 7100 mil uno dejando un icon más desgapado y ella no sirve no no estas son mas grandes que las mías mis gafas estas reducidas marita vale gracias y tiene un aumento me estoy reciada ay ahora vamos a hacer karaoke de golpe un merda así desgaste rabiando no ese fue nuestro cardio el día de hoy yo me vont choice als bendiciones mijito Me sirvié como un cucho para el día Sí, sí Piché, Freddy, ¿no? Pero puta, esa aire quema, hija ¿De calor? Eso tienes que cerrar la puerta de Diego Voy a revisar si de verdad llegamos a los 700.000 chaventos Mi gente Mi gente Muchas gracias Está mucho Ya casi tenemos una hora, ya casi cierro el live Chicos No, sí, confío, solo quería ver Oí, me bloquea Oh, cuando no escuchaba eso era como tan Antes era por todo Oí, mi historia nunca subió Pero no puedo porque Vamos a ir ahorita al cuarto de Yuri Gracias Dios Dios Ay, Dios ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres jugar cráneo? Bueno, entonces vamos al cuarto de Yuri Espérate, me faltan cinco minutos Y vamos para el cuarto de Yuri Yo primero le pregunto y luego les digo Copio, sí, venga ¿Qué podría llamar? ¿Quién es quién? Ay, tampoco Yuri Valeri Y se nota el resto de quienes somos Claro que sí Sí, sí, es de Dios mío Como dijimos el cuarto de Yuri Ahora estamos haciendo ¿No es el cuarto de ambas? Y yo Sí Sí, es el cuarto de ambas Sino que Yuri está allá No yo en este momento ¿Me entienden? El cuarto de Yuri Porque Yuri está allá No yo Yuri no está enfermiendo Bueno Sí Hoy les iba a subir un cover Bueno, mañana ya lo subo Entonces Mañana es lunes A ver Mamá 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 Papá Me faltan tres minutos Quiero aire Uy, aquí está Hola, mi bello, ¿cómo estás? Sí, el de... Ah, ya estaba haciendo... El de los déjame lo subo mañana. Porque hoy no lo pude editar, mi cielo. Mira mi color, mis ojos de color verdes. ¿Los ven? Son verdes. O sea, yo le hice pero media hora, porque te acuerdas que yo le escogí como a las 11. Son verdes. Entonces yo le hice media hora y ya. Pero entonces le hice las... El video de YouTube, pues lo quería subir ayer, pero... No lo han editado, así que me va a tocar editarlo. Y no, porque había mucha gente. Son todos los que estamos en la ciudad. Fuimos en el centro comercial, a las huevititas. A las huevititas. Salimos un rato y ya venimos acá. Detrás de que me voy a conseguir, le prometo poner mañana, tomorrow. Ya faltan dos minutos, chicos. Ya casi, ya casi. Porque eso yo le dije a Martina, que me ayudara a conseguir a alguien que edite chimba. Porque yo vi que hay una persona del fandom que edita súper chimba y lo quiero. Pero Martina no me ha ayudado a conseguir. Entonces como estamos en ese proceso de buscar a un editor 100%, pero no hemos encontrado porque Martina no ha querido. Sí, eso vamos a hacer en el otro, porque en este no se podía todavía. O sea, en el primero no se podía todavía porque necesitábamos 10.000 horas. O sea, y ustedes ya pasaron esas 10.000 horas así un rato, mis cielos. No, en el centro profesional no. Son aburridos. Me gusta el humor, me gusta que haya un libro en los videos. Si se contara y dice, ahora falta un minuto. Esos collares de frente. Ay, veanme loquitos porque el negocio no se me olvidó de harto. ¿En qué? Es collar. Me la presto el día de hoy porque a mí se me perdió mi collar favorito. ¿Qué? Y yo no lo encuentro más en mi vida. En la mudanza se perdió. ¿Y este? Coño, su madre. Ay, se me cae para siempre. Qué pesar. Rayos. Se se puso. Está remorado, ¿no? No. El 22 van a ir a... Se maquilla. El 22. Se me dio un poco en todo el que pa' ir. Déjame, ¿qué? ¿El qué? Vamos a estar. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Nos vemos. Muchas gracias por esos 700.000. Son unos cracks, de verdad. No sé cómo darle las gracias. Ha pasado muchísimo. Lo somos, lo somos, lo somos, lo somos, lo somos, lo somos. Son los mejores en esta vida. En esta, en la otra, en la otra, en la otra.